¡Qué hermoso que estemos viviendo este momento de la humanidad ya por fin, del despertar del Cristo, que estéis flambando eso en una película! ¡Wow! ¡Me encanta! Momento clave, indudablemente, y en este momento es donde se necesitan las mejores cuestiones que nos dejaron milenios, porque son todas para este momento. Nos dejaron para este momento más que para cualquier otro momento, y no hay indicios de que la humanidad lo esté usando muy bien, ¿no? Indudablemente. No, pero no nos va a quedar más remedio que usarlo, o sea que al final todos los indicios nos van a llevar a tener todas las herramientas, que por eso también yo estoy muy feliz de que hablemos de este tema, para que cuando cada uno se tenga que enterar, se entere que todo lo que llevas hablando toda la vida, porque claro, según van pasando cosas, todo empieza a tener un sentido diferente, ¿no? Todas las piezas se encajan de otra forma. Muy bien lo estás viendo, sí señor, claro que sí. Entonces como yo estoy hablando mucho de la nueva humanidad, y tú hablas todo el tiempo de la caída de los paradigmas, de las enseñanzas, de las escrituras, de los libros sagrados, yo hablando con Damián decía, tenemos que unir mi discurso de los nuevos paradigmas, lo que viene, hacia dónde vamos, el despertar del Cristo interno, que ya estamos cristalizándonos como seres humanos, que estamos dando ese salto a una nueva dimensión, a una nueva frecuencia, a una nueva conciencia. Tenemos que unir todo eso, con todo el origen, que es lo que tiene José Luis súper investigado, y que creo que la película que está haciendo es como el puente entre las dos cosas, ¿no? Claro, 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 bien ubicado, muy muy bien. Sí, 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 entiendo tu idea. Bien, cuando quieras, iniciamos. Creo que es la cuarta vez que tengo el honor y el placer de conversar con este hermano maestro, maestro absoluto. Para mí una biblioteca universal con un montón de conocimiento y de sabiduría acerca de toda la historia, de todo lo que todos los maestros iluminados, todos los libros sagrados nos han traído, todos los métodos de la magia, todas las formas de, el significado profundo y las formas de llegar a ser magos realmente de nuestra vida. Y además un don de comunicación y una forma de transmitirlo tan locuaz, tan brillante, que yo desde siempre te admiré muchísimo, José Luis. En la cuarta vez que nos reunimos, la otra vez hemos estado hablando de empresa, hemos estado hablando de economía, que también es un tema que me apasiona. Sin embargo, en este momento de la humanidad creo que es clave compartir, honrar y expresar acerca de la película que estáis documentando, que es otra forma artística de expresar el mensaje, el mismo mensaje de despertar del Cristo, que significa verdaderamente el retorno del Cristo, ¿no? Que ya está aquí, que ya está sucediendo, que forma parte de este salto que está dando la tierra y la humanidad, para el cual llevamos preparándonos y llevan preparándonos miles y miles de años, ¿no? Del cual tú eres un experto. Entonces, hoy, en esta conversación, en esta entrevista con José Luis y con Marcela, con su compañera, que es la directora, productora de la película, lo que queremos es, de alguna manera, ir tirando el hilo para que todo ese discurso del pasado que José Luis ha investigado durante tantos años, lo unamos al futuro, a los nuevos paradigmas que se vienen, cuando el Cristo haya despertado en cada uno de nosotros, cuando eso que iba a suceder en algún momento y que ya está sucediendo, se ve, ¿qué pasa? ¿Cómo se transforma? Cuando caigan todos los paradigmas, cuando ya nadie crea en los sistemas antiguos, cuando no haya miedo en el planeta, cuando todos nos demos cuenta de que somos alquimistas y magos y que podemos crear realidades constantemente porque estamos conectados a la conciencia donde todo se crea y podemos clamar eso aquí en la materia, ¿no? Entonces, José Luis, gracias lo primero, primero por tu labor, por la dedicación, por la entrega, por el compromiso, por la cantidad de horas que llevas invertida a contar y hablar y explicar lo mismo de todas las formas posibles a distintas personas para que esto llegue a cada ser humano del planeta, eso tiene un valor incalculable y es toda tu vida entregada a esta misión, por lo cual, gracias, 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 te honro profundamente. Y después, quiero saber, ¿cómo ves tú esto, no? Que te digo, ¿cómo unes todo este viaje que tú llevas, de hecho, con la película, que es el punto de inflexión, para conectarlo después hacia el futuro con lo que se viene? Uy, me emociona que es este el momento exacto y que todo conjugó así, sé que estás en Argentina, bueno, en este momento yo estoy por partir otra vez hacia México, pero estoy en Argentina y esta conjugación, esta sincronicidad nos hace encontrar en el momento exacto, bien lo has dicho. Lo que está ocurriendo con la humanidad en este tiempo, bueno, Ucrania, Rusia, ahora Israel y Islam, es la peor de las vías de las profecías posibilitadas. Las profecías tienen diferentes vías, las mejores y las peores. Estas son las peores. Se llama el rebote a lo peor de la vieja era. Todo el mundo está más o menos de acuerdo en que esto representa lo peor de la vieja era. Es decir, son encarnizadas cuestiones que repiten un mismo conflicto hace unos minutos y te agradezco enormemente esta oportunidad porque es la primera vez que vamos a hablar específicamente de la película y tu receptividad lo hace posible. Hace unos minutos concluí de dar un plenario para mil recientas personas hablando de este tema e igualmente, aunque uno cuando termine de dar un plenario en general no hace estas cuestiones, agradeciéndote verdaderamente tu buena predisposición. Aquí estoy queriendo hablar del tema porque este es el momento. Precisamente este es el momento. Es el momento en el cual lo que está sucediendo rebota a todo lo no resuelto desde épocas bíblicas. El problema que hoy es el que se conoce entre Israel y el Islam en la Biblia es Isaac e Ismael y es un problema atemporal y antes de la Biblia es el mismo problema entre Kauravas y Pandavas en el Mahabharata y en el medio puedo seguir citando escritos sagrados a los que, como bien te agradezco la gentileza que dijiste, a los que dediqué mi vida a estudiar, ir a las culturas, ver en el momento, conectarme con los personajes sagrados de cada cultura que en general es muy difícil de conectar, permitirme filmarlos y de todos ellos llevar una enseñanza que para ningún otro momento de la humanidad hubo tanto como para este momento. Lo quiero decir claramente. Para ningún otro momento de la humanidad se enseñaron tantas cuestiones, se dieron tantas advertencias como para este momento. Cuando hablamos de la humanidad ya estamos en tema, porque todas las profecías advirtieron, esto lo he desarrollado con las documentaciones, con los gráficos, con las pinturas, con los pictogramas, con los escritos, aquí lo charlamos, todas advirtieron que la humanidad no va a cambiar de era. Yo sé que parece un contrasentido, pero la humanidad no va a producir el cambio hacia una era mejor, hacia una nueva era, hacia una era de luz. Y sin embargo nos hablan de una era mejor, una nueva era y una nueva era de luz. ¿Cómo se compatibiliza lo que parece ser un discurso contradictorio? Una nueva era de luz, pero la humanidad no va a pasar hacia ahí. La clave nadie te la regala. A mí me llevó muchos años desentrañar dónde está la respuesta a esto, que parece ser un galimatías en el que uno deja el tema, porque esto es una contradicción absoluta. Nueva era, era de luz, era de divinidad, era de más dimensiones, pero la humanidad no va a estar ahí, y entonces ¿quién va a estar ahí? Tú, yo, el humano, no la humanidad. Esto es una respuesta. No hay cambio de era para la humanidad, hay cambio de era para cada humano que cambie de era en la humanidad. Eso, ese es el efecto, ese es el efecto primero, efectivamente. Esto de entrada nos pone en un compromiso absolutamente particular, individual, personal, del que la humanidad tendrá sus beneficios, o tal vez no. Hace mucho tiempo que hay enseñanzas que advierten, ningún humano puede lograr que no hayan guerras, que no hayan pestes, no olvidemos todo lo que pasó alrededor de la supuesta cuestión del COVID-19. Muy importante considerarla, en 2012 es el momento frontera entre eras. Año en séptima se llama el año donde se hace una especie de resumen de lo que se está logrando a partir de un cambio de era. 2019 es año en séptima, siete años desde el 2012. Ahora estamos en 11 años. Tú sabes que yo he enseñado los 11 pasos de la magia. 2019, año en séptima, COVID. Del 2019, ahora, guerra Rusia-Ucrania. Y ahora, en el año 11, a punto de concluir el año 11, después del 2012, estamos en el fin del 2023, guerra Israel-Islam, Israel contra Hamas. En lo mismo que no se resuelve desde siempre. Esto nos va marcando pautas muy claras, que son las que la profecía de Josia. Se están cumpliendo perfectamente las profecías por el peor camino. ¿Qué significa eso? El peor camino para la humanidad es el mejor camino para el humano. Y esto no es un panfleto inentendible. ¿Por qué? Porque la humanidad está mostrando, insisto, lo que las profecías advirtieron. No hay solución con los paradigmas imperantes a los problemas que generaron estos cuatro paradigmas imperantes. Religión, política, economía y ciencia. La religión, la política y la economía y la ciencia son buenísimas, siempre y cuando no las ubiques como paradigma. ¿Qué es un paradigma? Lo que nos decide que es realidad y que no. Hoy la ciencia, si uno dice esto, está científicamente demostrado, automáticamente en nuestro yo se arma una cierta ecuación. Entonces es verdad, la ciencia se contradice a sí misma, cosas que demostró que sí eran no, cosas que demostró que no eran sí. La ciencia, la política, la economía y la religión se supone que arman la realidad en la que vivimos. Lo que nos vienen a decir los escritos sagrados de cada cultura y sus iniciados representantes, de los cuatro más conocidos son a los que yo dediqué mi vida, junto con, detrás de ellos, una constelación brillante, aunque no tan brillante. Hablo de Krishna, hablo de Buda, hablo de Cristo y hablo de alguien que en este momento, a nombrarlo, no tiene buena prensa, pero no hay que confundirlo con lo que se generó en su nombre, Muhammad Mahoma. Así como no hay que confundir a Cristo con el cristianismo, así como no hay que confundir a Buda con el budismo, así como no hay que confundir a Krishna con el hinduismo, no hay que confundir a Muhammad con el islamismo actual, o con Hamas o con Isis. Son exactamente lo contrario. Cada uno de ellos trajo un cambio de era en el que todos tenían un mensaje en común, el cambio de era se produce en tu corazón o no se produce. Ninguno trajo un cambio de era para la humanidad, de hecho empezamos hablando de eso. La humanidad está repitiendo los mismos problemas que en el Mahabharata, 14.000 años atrás, están. Que en la Biblia, 2.000 años, 4.000 años, según de qué testamento hablemos, están ahí. ¿Dónde está el cambio de era de la humanidad? No está. Sin embargo, el humano que escuchó ese mensaje es el que, efectivamente, de cada uno de los problemas que la humanidad no resolvió, generó una nueva era en sí mismo. Esto es lo que testimonian las diferentes enseñanzas. Hoy, ponerme a explicar en qué consiste el cambio de era, en los pasos individuales con los cuales generarlo, es lo que hice toda mi vida. Hay un puente entre el humano y lo que nos trae el Cristo. Uno podría preguntarse, ¿por qué hay que tener a Cristo presente, a Krishna, a Buda y a Muhammad presentes? Porque son los que nos marcan de qué se trata el argumento de la nueva era. La divinidad es nueva era o no hay nueva era. No hay nueva era que significa, tú como humano, te verás plenamente afectado por los problemas que no va a resolver la economía, la política, la ciencia y la religión. Es muy claro, cada vez los problemas que generan esos cuatro paradigmas son peores. No olvidemos que la ciencia viene de un problema, que es el COVID. El COVID viene de ahí y viene de no resolverlo. Y lo que ocurrió, las cuarentenas y todas las supuestas soluciones, empeoraron todo. Y estas son decisiones científicas, políticas, económicas y de las cuales la religión no te dará más mínima respuesta. ¿Qué nos enseñan los iniciados? Bueno, podríamos decir, ¿a Cristo le afectaron los paradigmas imperantes? No pudieron. A Buda... Te voy a decir exactamente, es que realmente una vez que te das cuenta de todo esto, y lo vibras y lo sientes y lo eres, ninguno de esos cuatro... O sea, no entras en la ciencia, no entras en la farmacéutica, no entras en la medicina convencional, no entras en nada de eso, no entras en la política, te da igual esa política. O sea, te sale absolutamente de ahí, te abstraes de todo eso. O sea, esa es la evidencia real de que todos los que estamos en este camino no comulgamos con nada de eso ya. Y sin embargo es donde tenemos que vivir. Por eso es que, si uno dijera, la solución es, me aparto de eso, bueno, haríamos secta, nos vamos a una montaña y vivimos ahí. No. Ningún iniciado se apartó de los paradigmas de su época, pero ninguno de los paradigmas le regieron la realidad. Esto es atemporal. Y esto es lo que ahora te toca aprender a ti, me toca aprender a mí, y a quienes tienen la amabilidad de estar, gracias a ti nuevamente, escuchando esto. Solo que, por lo que pasa desde el 2012 ahora, ¿qué pasa desde el 2012 ahora? Lo he hablado de muchas vías, en muchos lugares, de conferencias, tuve el honor de dar notas de que me inviten de distintos lugares del mundo. Está muy ubicado, lo tienen en internet, lo he explicado con todo detalle. Desde el 22 de diciembre del 2012 lo que comienza a entrar en nuestro sistema es un acelerador, un integrador, un unificador y un amplificador. De cualquier cosa que ocurra. Acelerador, integrador, unificador y amplificador. Se llama plasma. Y desde hace 25.600 años que nuestro planeta no estaba a solas, sin intermediarios, con lo que envía plasma. El plasma es el elemento que genera realidad. Y el elemento que genera realidad, lo que es plasma, después es gas, después es líquido, después es sólido, y transforma lo que llamamos realidad. La buena noticia es que recibe instrucciones. Darle instrucciones al plasma se llama magia. Y esto es lo que tienen en común Cristo, Buda, Mahoma y Krishna. En su época eran considerados, primero, magos. Mira, aquí lo tengo. Este lo traje para ti. Este es una réplica exacta del jarro en el cual a Cristo se lo nombra Cristois de Gostais, que significa Cristo el mago. Y está en la réplica del original, que es de Alejandría, de la misma época en la cual Cristo estuvo ahí, y donde los relatos y las cuestiones que arqueológicamente en esto se encontraron alrededor, todas dan indicios muy contundentes de que efectivamente a Cristo se lo nombraba de ese modo. ¿Qué es un mago? El que aprende a usar el plasma para generar la realidad que quiere. ¿Cuál es la diferencia? Tú y yo, todos los amables oyentes, hoy tenemos plasma cada minuto más a borbotones. Esos tenían que ir a buscarlo al desierto, a la montaña, a los lugares donde no hubiera mucha interferencia humana. Hoy nos invade. ¿Y para qué lo estamos usando? Para lo peor. Para generar más del problema humano. Como dijimos, el plasma es un acelerador, un unificador, un integrador. ¿Y esto qué significa? Todo lo no resuelto en el humano, ahora cada vez más acelerada, integradamente, nos transforma una realidad más problemática. ¿Cómo voy a ser yo, investigador, que aplico en mi vida lo que enseño, que demuestro generar realidad propia, en todos los órdenes y desde hace 40 años, y si no fuera así, internet ya lo hubiera mostrado, y en todos lados se demuestra lo contrario. Cuando vamos a dar una actividad decimos, el sol va a estar a tal hora, hasta tal hora, el sol está a tal hora. Indicios de realidad propia en cosas que ni se nos ocurren, o en el solo hecho de que sin ser una escuela de cine, y desde una economía tan complicada como la de Argentina, estemos haciendo la segunda película, donde hay que conseguir todo eso, y hay que hacerlo a nivel profesional e internacional, es una muestra de magia en sí misma. Bien. La buena noticia es que la magia ya no alcanza. La magia nos hace cambiar de era, pero la nueva era no es de magia. Magia ya había en la vieja era. La nueva era es de divinidad, dijimos, o no es nueva era. ¿Cómo hago yo en tiempos en los cuales hay cada vez menos tiempo para enseñar cuestiones que son completamente esotéricas, difíciles de acceder, muy reservadas, y a las que primero y principal, como todas las iniciaciones lo demuestran, se le opone primero y principal el yo, que quiere aferrarse a los paradigmas imperantes, porque es lo que considera seguro, porque el yo está formado en esos paradigmas. Esta es la vía. Esta es la vía, y la vía es la que, gracias a precisamente todas las investigaciones realizadas, que después pasé a ensayo, después a congresos, y después a ficción, en novela, ahora se transformaron en guión de cine. Es decir, en un rato en el cine, en dos o tres horas, en un par de horas, se transmiten las aperturas de cuestiones que antes del plasma, uno podía tomarse mucho más tiempo, en este momento está ya en plena filmación, repito, en plena filmación, en tiempos de recesión mundial, en Argentina están a punto de venir las elecciones, el dólar se dispara, nuestra película es la más grande que se está realizando en este tiempo, y además, la que más proyección internacional tiene. Esto es magia. ¿Y para qué es nuestra película? Para hablar de estupideces, para hablar de cuestiones pasatistas que van... Es para hablar de la pregunta con la que tú iniciaste. El retorno de Cristo. Escucha qué interesante. Pensemoslo así, a nivel película, a nivel cine. Si hoy retorna Cristo, ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo sabemos que es él? No hay cuadros de Cristo, porque todo lo que hay es según la cultura. En una cultura tiene ojos azules, en otros con marrones, en unas parece alguien con test de color, en otras parece blanco, en algunas parece más europeo, en otras... No lo reconocemos. ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Y no va a ser milagros? Todos los milagros están explicados. Yo he dado la historia oculta de Cristo, pero... Ah, no ahora. Tuve el honor de darlo. 40 años atrás en Argentina, 25 años atrás en España, 10 años atrás en México. La historia oculta de Cristo está develada. No hay milagro que no haya sido explicado por la magia. La enseñanza oculta de Cristo. Yo ya la enseñé. Precruz y postcruz. La historia oculta de Cristo. Precruz y postcruz. Si uno dice, va a realizar milagros. Bueno, vamos a ser claros. Ninguna cuestión llamada milagro es lo que creemos que es. Todas fueron otras cuestiones. Pero además, ese estilo de, lo digo con respeto, milagreros de la época, eran un montón. Puede venir cualquiera y hacer esas cuestiones en nombre de un milagro. Y eso no significa que va a realizarse ahí, que ese sea Cristo. ¿Cómo hacemos para reconocer a Cristo si viene hoy? ¿Qué problema enorme tendría Cristo si viene hoy? El primer problema se llama la iglesia. La iglesia no va a reconocer en Cristo al que la iglesia nos vendió como Cristo. ¿Qué va a hacer Cristo ante eso? La situación es tan grandiosa que se transformó en guión de cine. Y tengo con mucho gusto el agradecimiento a la directora de cine, que en este momento viene para acá, para precisamente, ya que estamos en esta confluencia, en que estás en Argentina, y ella también en este momento está filmando la película. Y hoy, en este rato, no la está filmando. Si tú quieres, nos cuente un poco. En este eclipse solar que tenemos, aparece Magdala por acá. En este mismo momento transcurre el eclipse de sol, efectivamente. Qué hermoso, Marcela. Me alegra mucho que me alegra mucho tenerte aquí. Me encanta, me encanta. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y me honra hablar con mujeres diosas poderosas, que tienen toda esta fuerza para hacer esto. Bueno, contame, por favor, esa película. Por este ratito acá, que estamos compartiendo con toda la gente también, nosotros tres y con toda la gente, qué decirles, cómo llevar toda esta investigación de José Luis al cine. Es la pregunta que me hice durante muchos años. Es medio siglo de investigación, vale, Luis Carlos. Y una investigación, como bien sabés, que no transita los carriles habituales. Es todo lo opuesto a lo que los carriles habituales esperan. Entonces nos embarcamos a hacer una película en donde hablamos de un Cristo, que no es el Cristo que espera a la gente, el Cristo que conoce la iglesia, el Cristo aceptado por los paradigmas imperantes. Gracias. Entonces me dije, entonces la primera pregunta fue hacer una película de la envergadura que necesita ser hecha, una película que cuenta la verdadera historia de Cristo, que Cristo retorna hoy en nuestros días, y nos dice, hola, ¿qué tal? Soy Cristo reencarnado. Y ahí empieza todo el andamiaje de lo que sucede en toda buena película, como es la nuestra, que es un thriller místico. O sea, pasa de todo en la película, de todo y a un... La gente le va a pedir que haga las cosas que hizo dos mil años atrás, y Cristo no tiene idea de que la iglesia contó que pasan esas cosas. O sea, a nivel película... Además también es divertida, porque es cómico. Sí, además fue por muchas vías irónicas, porque mucho es la única forma de digerirlo un poco, hacer tanta burla que nos hicieron en nombre de Cristo, digerirla con humor. Madre mía, eso va a tocar, ¿eh? Eso va a tocar la fibra, sí. Cuando alguien te dice una verdad y te llega aquí, y ves tú, ¡ah! Cómo me llegó, me llegó profundo. Es muy divertida, es muy divertida y es muy aleccionadora de algunas cosas, de cómo puede ser un Cristo tan profundo y tan simpático a la vez, y que canta, y que disfruta, y que pasa con un montón de cosas, y que tiene a su esposa, y que pasa de todo, y que cuenta los milagros, y que se encuentra con una sociedad con cosas que para él son milagros, como un celular que antes no había. Bueno, cosas desopilantes, pasa todo el tiempo en la película. Pero lo más interesante es, al mismo tiempo, darle la profundidad que el tema tiene. Imagínate cuando le cuentan, por ejemplo, que, no, pero tu madre era virgen. Que él se entere de que se dijo que la madre de él era... O sea, estas son escenas que en sí mismas ya meritan la película, además de todo el mensaje. Cada escena donde se va enterando de las cosas que dijeron de él en estos dos mil años, y él no se reconoce en el personaje, pero además la gente espera que él responda a ese personaje, o no es Cristo. O sea, o miente, y se adapta al personaje, y nos mintió, o si muestra a Cristo, la gente lo rechaza como tal, y entre esa gente está... Bueno, no vamos a contar más de la peli, para que todos lo vayan a ver al cine, prontamente. Lo que sí también, con lo que nos encontramos, es con la sociedad de hoy, en sus paradigmas imperantes. Imagínate que es muy difícil lograr que ellos quieran financiar una película que de alguna manera los deja mal parados, podemos decir. Entonces, no solo desde la realización técnica y artística, estamos teniendo que encontrar las vías... Para eso está la magia. Sino también, todo lo que antes vos decías, antes hablaste con José de economía, negocios, empresas, sino que también estamos teniendo que armar un sistema propio de financiación, para la película. Porque no es ir a tocar una plataforma, y decirle voy a hablar de este tema, no. Esperá, tráeme la película lista, a ver si me animo a pasarla. O sea, son muchos eslabones, que a nivel sociedad, y a nivel humanidad, no se consigue el apoyo. El apoyo solo se está consiguiendo, de uno en uno, de cada persona, en particular, que quiere decir, sí, yo quiero formar parte, de esto, para que sea posible hacerla también. No solamente después ir a verla al cine, sino que me quiero involucrar desde ahora, como para ir poniendo mi granito de arena, sabiendo que las grandes potencias económicas, no apoyan algo así, y hay que encontrar, porque vivimos hoy acá, no nos fuimos a, como decía antes José Luis, ahí al medio de la selva, o arriba de una montaña, como vivimos acá, tenemos que respetar todas estas leyes, y encontrar la manera de financiarla al mismo tiempo. Así que hasta en ese punto, tuvimos que hacer un sistema, que hoy se conoce bastante, como el de crowdfunding, para que toda persona que quiera participar, y que diga, bueno, yo quiero apoyar esta película, para que se haga, pongo mi granito de arena, como decimos nosotros. También vale decir, no depende de eso la película, o sea, la película se hace, lo estamos comprometiendo. Ahora bien, en qué nivel y en qué envergadura, depende de cuánto se comprometa también, cada quien que la quiera ver. O sea, pero no depende de eso. Eso, ahí abajo, ahora cuando subamos este vídeo, ahí abajo en los comentarios, lo vamos a poner, entonces todo el que le resuene esto, y quiera participar, por favor, ahí tiene todo. En este momento. Para apoyar esta. Y qué importante, porque esto es la nueva economía, este modelo es, dale, hay una visión, hay algo que va a beneficiar a todos, si todos aportamos poco, es mucho, hagámoslo, es que es girarlo, darle la vuelta a todo. Es no depender de los paradigmas imperantes, y ese es el primer requisito para cambiar de era. La magia es el puente, para vivir en la era de la divinidad. Y la magia es esto, es hacer realidad algo sin depender de lo que te dice es imposible. Si uno quiere hacer una película para ganar dinero, para que te la financien, hace con los temas actuales, listo, otra cosa. Esto desafía todo eso, y la estamos haciendo. Y el mérito es de, quien de esto es el factotum absoluto. Y además, esto se lo digo yo sin que ella lo escuche, es interesante porque, digamos, su experiencia está, ella ya tiene película anterior hecha, pero ahora está trabajando en un nivel internacional que antes no, que antes las películas anteriores no. Y verdaderamente es lindísimo ver el impacto que causa en los actores que vienen de España, de México, bueno, vos sabrás de dónde, no me acuerdo, de otros lugares, más los de Chile, más Italia, más los de Argentina, que ven que se trabaja en un nivel de interés, de buena onda, de camaradería, que no es el del mundo del cine. Entonces después quieren seguir trabajando con ella, porque efectivamente está armando una realidad propia hasta en eso, una situación estresante como en general es el cine y todo, lo transforma en que es hermoso, un agrado, y eso le llega al espectador. Esa es la película, los proyectos, no entiendo. O sea, es otro paradigma en desde dónde realizarla, cómo, con qué, y también en lo que en el espectador va a causar una vez que la vea. Y las personas que están involucradas, una vez que experimentan cómo se crea algo desde ese lugar de diversión, de amor, de compromiso, de entrega, de lo que lo estáis haciendo, de conciencia absoluta, porque estáis siendo seres completamente bajando una información y plasmándola. Yo ahí veo a dioses, o sea, veo a Cristo claramente en vosotros. Generación de realidad. Veo a Cristo y a Magdala, veo a esas frecuentes, a ese arquetipo que hacen que toman una información y la plasman en la materia. Es que es tal cual, ¿no? Bajar el cielo a la tierra. Tiene tanto sentido la tierra prometida, el paraíso. Para mí todo eso tiene tanto sentido en esto, en esto que me estáis contando, ¿no? Que es una coherencia impecable de la palabra que... No quede en algo abstracto, que se materialice en cuestiones tales como nada. Cuéntame más cosas, cuéntame, Marcela, cuéntame cositas de la película. Venga, venga. Vamos a hacer un spoiler de la película. Mira, te cuento que tenemos un elenco internacional, tenemos un elenco internacional de actores, de la película transcurre de alguna manera en el Vaticano, y el Vaticano es un crisol de nacionalidades, ¿cierto? Entonces nosotros respetamos eso en nuestro casting, tenemos a nuestro actor chileno, que vino de Chile y habla en su idioma y en su acento chileno. Pero al mismo tiempo habla italiano, porque en el Vaticano se habla italiano. Entonces en la película tenemos cinco idiomas que se hablan. A lo largo del film, de dos horas, se hablan cinco idiomas. Con actores de Chile, de Italia, de Argentina, de España, o sea, es de México, es una cosa, vos decís, creamos verdaderamente esto de que ese Vaticano, esas diferentes nacionalidades conviven ahí y van respetando también sus diferencias, que eso está bueno, marcando las diferencias que también las tenemos. El elenco está muy bien interpretado, no puedo decir demasiados detalles, como bien sabrás, porque no se puede adelantar demasiado esto, pero te puedo contar de lo bellísima que está la película. Tiene una fotografía que ya la verás, cuando la estaremos, una fotografía en donde nosotros, en la parte que Cristo reencarnado, nos cuenta cómo de verdad fueron los milagros, eso es genial, Cristo diciendo, no, no fue como ustedes dicen, fue así, y uno entiende perfectamente qué es lo que pasó, contado por el mismo protagonista, y además con mucho humor en algunas partes, porque él mismo se ríe de las cosas que dijeron, o que hubieran sido si eran como lo decía la Biblia, en su versión oficial. Dime algo, dime algo Marcela, bueno, los dos, qué va a pasar en el espectador, cuando salga del cine, de ver esa película, o termine ver la película, qué va a hacer, o sea, qué va a sentir, cuál es el impacto. Va, ojalá que logre esto que digo, va a encontrarse con un Cristo, infinitamente más respetable y admirable, que el Cristo que está escrito en los evangelios. Excelente, así es, no es el Cristo de historieta, que se muere y resucita, que nace de una virgen, que la paloma dice, este es mi hijo, en quien tengo comprado, es un Cristo con problemas humanos, que aprendió a tomar un camino divino. Entonces, va, mi aporte, a lo que está respondiendo Marcela, es mi expectativa, es la gente va a salir y va a querer metarse con Cristo, no con el personaje que nos vendieron de Cristo, y si la película logra eso, Marcela se ganó el cielo. Y también, ¿sabes qué creo con esto que me contáis? Que van a dejar mucha gente que ya está ahí, porque al final Cristo es ese camino del corazón, es ese camino de la conexión profunda, con esa verdad interna, donde tú tienes una, vas viendo, sintiendo y materializando. O sea, yo creo que mucha gente después de ver esa película se va a dar cuenta de que está más cerca del Cristo de lo que piensan, que no, que dejen de buscar muchas veces, porque veo que hay un camino infinito de búsqueda, 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 y dices, ya somos miles de Cristo, podríamos decir, desde ese lugar en la Tierra. Yo me siento completamente conectada a esa conciencia o a esa forma de plasmar realidad. Ahora después, cuando acabemos, os voy a contar la experiencia del Tour de Argentina, porque ha sido así, ha sido lo mismo. Entonces, para mí esto es un juego, es un juego, porque literalmente es divertido, somos niños, pero con una madurez y con una responsabilidad y una conciencia en compromiso, pero creo que la persona que salga de ahí, según me lo contáis, se va a dar cuenta de que, oye, o te pones las pilas, porque esto va a depender de ti, de nadie más, o te das cuenta de que ya estás más cerca de lo que pensaba de ser ese Cristo encarnado. Para eso se necesita, bueno, has dicho la palabra exacta, qué ocurrió con Cristo como humano que encontró el camino de la divinidad, no como alguien que nació divinizado, si no, no tiene gracia, si no, no tiene gracia. Ni tú naciste divinizada, ni yo, ni ninguno de los espectadores, seguramente, nació divinizado de los que van a ver la película. Cristo tuvo los mismos problemas que tenemos nosotros. Cristo tuvo problemas con la esposa, Cristo tuvo problemas con la madre, tenía problemas económicos, tenía que vérselas con gente que está hasta en las Biblias, esto, esto lo he investigado yo, está en las Biblias, lo quería tirar por el barranco, por las cosas que decía y de todo eso salió divinizado. Bueno, lo que nosotros tenemos que atravesar es mínimo comparado a lo que Cristo tuvo que atravesar. Si encontramos el mismo camino, perfectamente vamos a hacer de eso un camino de divinidad. Mira, cuando empezaba todo este proyecto, aprovechando que el Papa es argentino, ahora, humor mediante, cuando los reportajes muchos años atrás, cuando estaba el Papa anterior, me preguntaban sobre el futuro de la Iglesia, yo decía, según las profecías de Malaquías, el próximo Papa tiene que ser argentino, porque después de eso se acaba la Iglesia y para eso llamó a un argentino. Bueno, es lo que ocurrió y estamos ahí, ¿no? Imagínate el hueco que va a quedar si la Iglesia ahora está, según Malaquías, terminando sus últimos días, el Dalai Lama ya está desprestigiado, los judíos están muy ocupados en pelearse con el Islam, el Islam está muy ocupado en pelearse con los judíos. ¿De qué nos agarramos espiritualmente? La película viene a ser una tabla de salvación, de flotación, mientras el tsunami está hundiendo todo lo espiritual y lo religioso en la humanidad. Como Cristo mismo enseñó, hay que usar la fuerza de quien se pone en oponente, esto es lo que enseño yo, de quien se pone de la situación opuesta, antes de empezar todo este proyecto, hemos logrado, lo cual tampoco es fácil, se necesita mucha magia, llevarle mi investigación al Papa. Está filmado, lo pueden ver en los sanitarios de la escuela, www.edipo.org, edipo son siglas, enseñanza de iniciación, psicoanálisis, ocultismo, como es organismo educacional, no es comercial, edipo.org, ahí lo pueden ver en uno de los sanitarios, se lo llevamos al Papa, la investigación, y con todo respeto, está filmado, que le digo al Papa, cara a cara, bueno, su santidad, como hay que nombrarlo, bueno, aquí está esta investigación, que con mucho gusto estoy dispuesto a que me la refute. Era el momento donde, poco tiempo atrás había ocurrido lo de Dan Brown, el código da Vinci, el código da Vinci, y la iglesia salió a refutar todo lo que pudo. Aproveché y le dije, si encuentra que esto lo puede refutar o está mal, con mucho gusto estoy dispuesto a escucharlo. Su respuesta fue, yo lo veo todo, lo voy a ver, está filmado, está grabado, ya pasaron unos años, nunca pudo salir a rebatir la investigación. O sea, por mucho que la película se presente como una ficción, está basada en una investigación que habla de Cristo, no habla de un personaje al que se le parece Cristo. ¿Por qué esto es tan importante? Por lo que has dicho recién, porque entonces cada humano se va a encontrar con el que fue humanamente Cristo y eso es lo que tiene de valioso, porque ese humano es el que encontró el camino de divinidad que ahora tiene sentido entonces nombrar nueva era si cada humano es lo que vamos a encontrar. Que de la nueva era generamos un camino de divinidad por decisión individual y que de eso la humanidad puede recibir el beneficio en su conjunto. Mira, esto que acabas de decir del Papa, porque, claro, para mí, yo voy como atando los puntos, ¿no? Que Argentina tenga el Papa argentino, que ganara el Mundial de Futbol, que ahora el presidente de Argentina es como que Argentina está rompiendo el Mesías. El Mesías, o sea, es que todos los paradigmas lo está rompiendo Argentina, o sea, Argentina es el fin. Falta el retorno. Total, Yo en este viaje lo estoy viendo, digo, qué país tan impresionante, o sea, aquí es donde colapsa. Es que acá está en contra, entonces cualquier cosa que logres es de un mérito mucho más, es como aprender a nadar con corriente en contra, después te ponen un poco de corriente a favor y llegas a cualquier otro lado. Pero de verdad, yo quiero que se entienda eso, gracias por verlo, porque realmente es complicarse la vida, para nosotros es más fácil ir a los que vamos a radicar a Europa y hacerlo desde Europa. Afortunadamente, yo trabajo con gente todos los meses de España, de América, del Norte, del Sur, de México, somos 2.000 personas en la escuela, y podríamos hacer la película intentando radicarnos en otro lado. No, la gracia está en que si se la puede hacer con todo en contra, se acabaron las excusas. Esto es un camino que demuestra generar realidad propia. Por eso agradezco enormemente tu encontrar un hueco en medio de tu viaje, aún cuando después del plenario justo... Yo soy feliz porque además que esté pasando hoy el eclipse, que esté la guerra explotando, y todo esto es tremendamente simbólico y claramente esto está pactado y esto tiene un propósito. O sea, yo desde que te vi la primera vez, te siento muy afín, porque yo también soy muy bruja. Entonces, es como una complicidad muy buena. Mira, tengo una pregunta. Bueno, antes de eso, la película, la persona, les vamos a mostrar al Cristo real, al Cristo humano, al Cristo corriente, al Cristo que puede ser cualquiera de nosotros y que entonces lo vas a ver por todas partes. cuando salgas de ver la película va a ver que hay muchos Cristos ya. ¿Qué pasa, según tu visión, cómo ves tú, para que yo también tener tu punto de vista con esto de la nueva humanidad, con todas estas Cristos que ya están despertando y que más van a ir despertando ahora en los próximos años, gracias a ese también empujón impulso que va a dar esa peli, ¿hacia dónde vamos cuando caigan? Cuando la gente se dé cuenta de que esta economía no tiene sentido, que es que este banco, el Banco Nacional no sirve para nada, que la política, que la ciencia no sirve para nada. No le va a traer soluciones al humano. Ninguna de esas cuestiones le va a traer. Claro, y yo estoy experimentando cosas que es uno infinito, pero ¿qué va a pasar? Se caen los paradigmas, ya no hay nuevos paradigmas porque ya no hay nada generalizado para todo el mundo. Claro, claro. Es una creación constante en presente donde ya no hay plan de nada ni estrategia. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tú misma lo estás planteando con la misma precisión necesaria para que la respuesta no quede tan lejos. Como dijimos, esto es una decisión de uno en uno. No es qué va a pasar, es qué va a hacer cada quien que pase, que suceda. Pero para eso que necesitamos que el mensaje de Cristo sea el mensaje de Cristo, no el mensaje que nos vendieron porque ese no funciona. Un Cristo que dice supuestamente conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No funciona. ¿De cuántas cosas conocemos la verdad y no por eso nos liberamos de eso? Es que Cristo no dijo eso. Es que lo que Cristo dijo no es eso. Cuando uno entiende lo que dijo Cristo sí funciona. Hay escenas muy que están arraigadas en el humano. Pedro habla con Cristo. Cristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro. Cristo le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro. Cristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Parece un diálogo de tontos. Es que no era ese el diálogo. Mi investigación es la que nos permitió por muchas vías llegar a ciertas, que no soy el único que investigó esto, pero bueno, yo hablo de mis vías, otros autores también, de qué es lo que dijo en realidad en esas escenas Cristo. Acá respondo concretamente a tu pregunta. Cuando nos encontramos con cuáles son las cuestiones verdaderas que dijo Cristo, esas las podemos usar. Las que nos vendieron están tan deformadas, maquilladas o directamente inventadas que están para que el humano no las pueda usar. Ahora, ¿qué va a suceder? Teniendo la información correcta, la que se sostiene a partir de lo histórico, pero también a partir del uso de eso mismo, demostrando la generación de realidad propia es donde cada humano decide lo que va a pasar. Lo que es seguro es que lo que va a pasar no va a rebotar entonces contra los paradigmas que no pudieron resolver los problemas que ellos mismos generaron, pero eso no va a ocurrir a nivel humanidad, sino de cada humano. Cada espectador que se siente a ver la película es quien al salir de la película va a encontrar que la película se la lleva a su casa, porque esto es lo lindo. Veremos a un Cristo con los mismos problemas que tenemos todos, pero sus respuestas no son las mismas que da cualquier otro y no queda en una red o si no puedo espoilearla. Esto que acabas de decir, por ejemplo, de la verdad vara libre, la resignificación de frase también está en la película, entiendo. Sí, por supuesto, mucho de lo que la película dice cuando Marcela dice son cinco idiomas, también están las frases en las que decía Cristo. A nosotros no vengo a un Cristo diciendo Cristo no hablaba ni en griego ni en latín, apenas, y nos contaron frases que él nunca pudo haber dicho porque tienen sentidos completamente distintos, hay que escucharlo en su lengua original, esa es una investigación que a mí me llevó 40 años de mi vida para entender de qué hablaba Cristo cuando decía sí, claro, nos tradujeron, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero cuando dijo la palabra verdad en la primera parte de la frase usó otra palabra que cuando dijo la palabra verdad en la segunda parte de la frase. Acá hay una revelación en el medio, cuando Cristo dice aún no llegó mi tiempo y cinco capítulos después en el mismo evangelio de Juan dice mi hora ha llegado, ¿qué pasó Cristo? ¿qué hubo en el medio? Esas son las claves que yo me quiero llevar como humano. Ahora, cuando dice aún no es mi tiempo, para usar la palabra tiempo usa una palabra distinta que cuando dice después mi tiempo ha llegado, no es la misma palabra, ahí hay claves que hay que escuchar a Cristo, hay que escucharlo, no, escuchar lo que dijeron que dijo de una traducción del arameo al latín. Uy no, esta peli tiene una pinta más buena, ¿cuándo sale la película? Estamos pensando estrenarla el año que viene en alguno de los festivales importantes allí en Europa, pero bueno, primero todavía hay que concluir el rodaje. Estamos justo en la mitad de ocho semanas de rodaje. Bueno, aquí vamos a hacer una campaña de difusión, primero para crowdfunding, para financiación, para aportar, y luego vamos a unir a todos los influencers de conciencia de por ahí y los vamos a poner a todos a difundir la película por todos lados porque también a la hora de difusión es importante, ¿no? Que yo siempre hablo del mensaje de unificar, unificar, o sea, dejemos de hacer proyectos individuales, vamos todo al mismo, o sea, desde lo individual a ese lugar. Claro, cojamos un proyecto que esté bien potente, vamos todos para allá y lo empujamos, cuando ese proyecto salga creemos todo, nos volvamos locos, porque así es como que vamos en masa a qué es lo que está pasando en el tour, ¿no? Yo os voy a contar un poquitín porque también tiene mucho que ver con esto y quiero que la gente tenga ejemplos porque también es en Argentina y no es casualidad que sea en Argentina. Porque casualidad es sagrado, dirían en la India. Sí es casualidad y por eso es sagrado. Vale, te lo compro, te lo compro así también. Cuando yo me empiezo a encontrar con argentinos por todas las partes del mundo que todo el tiempo me dicen no puedo ir a no sé dónde porque no tengo dinero, todo el tiempo se quejan todo el tiempo y yo los veo y yo decía pero si esta gente son súper lindas, son súper amorosos, ¿qué les pasa? O sea, porque todo el tiempo dicen que no pueden, no entendía. Y entonces yo digo, venga, vamos a ir a Argentina y vamos a ir a hablar de abundancia en Argentina. y lanzo la idea, ¿vale? Y empiezo a decir, bueno, yo no conocía Argentina, no tenía idea. Empiezo a decir quién quiere ayudar con esto, a qué ciudades vamos. Empiezo a ofrecerse gente voluntaria a participar, empieza gente a organizar, coordinadora en todas las ciudades, todo se empieza a dar de una manera que no es poder, o sea, hemos llegado a ciudades de 300, 400 personas, yo no había venido en mi vida haciendo, uniéndose un montón de terapeutas, de que sí reiki, que sí músicos, que sí cacao, que sí cada uno compartiendo su medicina, su don, su arte. Bueno, han pasado unas cosas de pura magia, absolutamente, y lo pusimos con aportación voluntaria porque no queríamos que el dinero fuera una resistencia porque a poco le ponga un precio o algo y a la gente ya dice no puede. Entonces dijimos, aportación voluntaria, todo lo que quiera colaborar, que se entregue y que la colabore, no sabemos si va a haber dinero para pagar, todo es, bueno, no solamente ha habido beneficios sino que ha habido de toda la gente ha hecho unas redes, se han conocido, de ahí han salido proyectos nuevos, la gente está tremendamente agradecida y digo, es que es el tiempo de hacer locuras de este tipo donde hay, no hay una intención, un deseo o un interés personal, es la masa empujando para que esto llegue ya por fin y por Dios a toda la gente que sigue creando guerras porque sigue comparando tu opinión con la mía y peleando a ver qué opinión de las dos es más importante y no sé, yo estoy, me encanta lo que estoy haciendo, estoy tremendamente agradecida, tampoco queríamos que se extendiera mucho porque la idea es que esto lo vea mucha gente y cuando los vídeos son muy largos luego no los ven. por eso te decimos gracias Ana, gracias, gracias porque te estás involucrando además, gracias porque es una cuestión que depende de cada quien finalmente y así como estamos contando contigo por lo que dices cuenta con nosotros en Argentina, Marcel ahora se va para España después para parte de la película, tal vez ahí se pueden dar el abrazo que aquí no fue posible en lo físico tal vez sí y continuar hablando del tema. Estamos conectadísimos, la película, abajo voy a poner los links, hay una web ya que se llama El Retorno Película y van contando toda la información, ¿verdad? Claro, 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 ahí está la información que estamos subiendo, la página que va a jugar en todo lo encontrás ahí. Dale, pues entonces ya con eso elretornopelícula.escom or... No, punto com, elretornopelícula.com Dale, así se va a llamar la película El Retorno de Cristo. El Retorno, El Retorno. Ah, El Retorno, ok. Así que nos encontramos en el cine con toda la gente dentro de poquitos. Bueno, entonces ya sabemos que no hay una nueva humanidad, hay nuevos humanos jugando y creando y disfrutando de este paraíso que es la Tierra. Con las claves que nos dejaron aquellos otros como Cristo. Gracias, Ana, nuevamente. Gracias, bendiciones. Es un verdadero gusto. Gracias nuevamente. Chao, chao, chao. 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 Gracias por ver el video.